Y la Agencia Colombiana para la Reincorporación presentó la situación actual de los excombatientes en Medellín y el departamento. Luisa Caña nos cuenta los detalles. Luisa, buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes. Durante la mañana de hoy se presentó el balance de reincorporación acá en el departamento de Antioquia. El 90% de los excombatientes son hombres y el 10% son mujeres. En el departamento, alrededor de 11.000 miembros de grupos armados se han desmovilizado. En Antioquia concretamente se certificaron aproximadamente 1.290 personas por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Estas personas en este momento se siguen concentrando en los espacios territoriales, que eran los puntos donde se concentraban, en los asentamientos, que son nuevos puntos de regrupación, donde ellos han venido adelantando iniciativas tanto productivas como comunitarias. Así también se han podido desplazar a las diferentes cabeceras municipales. Muchos de estos excombatientes ya se encuentran reincorporados a la vida civil y se encargan de realizar labores de seguridad y desminado humanitario. Algunos también se encuentran estudiando. En este momento tenemos focalizados en todo el territorio nacional 52 proyectos productivos, de los cuales 5 se van a comenzar a implementar en cada uno de los espacios territoriales. La empresa pública y la empresa privada también han sido aportantes a este proceso de reincorporación en Antioquia, que da balance positivo. En este momento han sido acreditados por parte de la Oficina del Alto Comisionado más de 12.500 personas por parte del listado que presentaron en el momento de la negociación. Esas cifras frente a quienes se salieron, frente a los temas de si están conformando algún grupo, las ha manejado el Ministerio de Defensa. La mayoría de los excombatientes se encuentran entre las edades de 26 y 40 años en la etapa productiva. Y hasta el momento se ha cumplido el 40% del proceso de reincorporación en el departamento de Antioquia. Esta es toda la información. Continúen ustedes con más de Noticias Telemedellín, siempre con voz.